Más de 300 docentes provisionales del distrito se encuentran desempleados, situación que los ha llevado a realizar un plantón en las instalaciones de la Secretaría de Educación Distrital, ya que esto afecta en gran medida tanto a ellos como a sus familias. Me han dicho que hay que esperar que ubiquen a todos los profes que pasaron el concurso, para ahora sí comenzar con una lista que hay de retén social, donde pues estoy yo, gracias a Dios aparezco en esa lista, ya que tengo un caso de mi niña que tiene nueve meses y esto cuenta con una enfermedad huérfana, me angustia la idea de que se quede de pronto sin la salud, ya que pues son muchas citas médicas, ella requiere de unos tratamientos donde no pueden ser interrumpidos, y es lo que en estos momentos realmente me angustia de que mi niña se quede sin la salud. Muchos son los casos que se presentan entre estos docentes, algunos de ellos son el único sustento que tienen sus familias, y otros se verían afectados en el cumplimiento del tiempo estipulado para pensionarse. Realmente estoy por la parte de prepensionados que me lo negaron, me faltan tres años para pensionarme, me preocupa el estado también laboral en el sentido, porque estoy por médico laboral, que ha sido una demora para mí también, y tampoco han tenido en cuenta esta situación. Entonces son varias cosas que me están afectando. Entonces la idea es que le tengan en cuenta a uno, porque son tres años que me faltan para pensionarme, me afectan, esos tres años. Igual uno quiere seguir, se siente bien para seguir laborando a pesar de las afectaciones, de enfermedad, uno quiere seguir siendo responsable, cumpliendo con el deber, y sobre todo en el área mía, poder ayudar a los chicos. Ante esta situación, los docentes esperan ser escuchados por la Secretaría de Educación con el objetivo de buscar una solución que les permita continuar laborando y de esta forma evitar afectaciones.